En anterior oportunidad conversamos con el periodista Humberto Sumarani. Queremos retomar esa conversación porque dejamos la promesa de conocer un trabajo que él nos hizo llegar y que ha hecho vibrar la sensibilidad de quienes lo han conocido. Ahora le pedimos a Humberto que nos relate, que nos explique, que nos enriquezca el contenido de este texto que es el lobo marino y el fotógrafo. Van a captar ustedes la cuerda sensible de nuestro invitado para desarrollar un tema aparentemente tan sencillo pero al mismo tiempo tan emotivo como al que nos estamos refiriendo. Humberto, ¿cómo surge esta idea o la experiencia específicamente que relatas en este artículo? Bueno, la historia comienza en el norte de Chile, en el puerto de Iquique. Hace unos 10 años fui enviado por la agencia France-Pay como corresponsal, enviado especial a la zona de Iquique puesto que había caído, se suponía en esa zona, una sonda rusa con un elemento atómico, de radiación atómico bastante peligroso. La agencia de París se interesó y fui enviado a ese lugar. Mientras realizaba la espera de la búsqueda, salíamos, bueno, en torpederas con la armada, volábamos en el avión de la Fuerza Aérea buscando a las ondas. Al almorzar en los sitios de una cocinería de pescado que había ahí, me informé y observé cómo un fotógrafo, un modesto fotógrafo, playero, fotografiaba a niños y turistas también, al lado de un lobo marino. Es decir, había una roca, estaba instalado el lobo marino y uno, dos, tres niños que se tomaban la foto y la tomaba, el fotógrafo, después supe que se llamaba Juan Wilson. Me llamó la atención la forma tan curiosa, tan hermosa e inimaginable de ver a un lobo marino actuando como complementado a un sistema de trabajo determinado con el fotógrafo. No todos los días se ve a un animalito trabajar con un ser humano. Entonces, eso me llamó la atención. Allí invité al fotógrafo a comer, a almorzar, a comer un rico plato marino y ahí me contó la historia de cómo nació esa relación de un lobo marino y su actividad de fotógrafo ambulante. ¿Cuánto tiempo tardaste en traspasar a la redacción, al papel, digamos, la experiencia esta del marino? Mira, poco tiempo, puesto que, como buen periodista o reportero, llevaba mi grabadora, así que lo entrevisté y es a lo que me contó el fotógrafo de cómo nació la relación, esta curiosa relación entre el lobo marino y él. Él me contó de que, he tomado fotos en la playa de Iquique, que un día le tiró pescados a varios lobos marinos que habían allí. Y él se hizo muy, mantuvo una buena relación con un lobo marino que se acercaba siempre hacia él a medida que le tiraba su pescadito. Después el lobo marino lo seguía, el fotógrafo, ahí en los roqueríos, al lado de los restaurantes playeros, y allí surgió una relación y al fotógrafo se le ocurrió, se le ocurrió tomar fotografías con el lobo en la roca, ¿cierto? Y cualquier turista que deseara tomarse, o un niño que deseara tomarse la foto, lo podía hacer con una Polaroid, una cámara Polaroid. Y él cobraba mil pesos, dos mil pesos de ese tiempo por la foto Polaroid, que se le han llevado de inmediato, y ahí aparecía el niño o la persona que se tomó la foto, el lobito marino muy instalado al lado del niño. Y la escena me pareció impresionante y de una imaginación, y realmente me dio mucho que pensar cómo se llega a una relación tan interesante como esa. Y eso está reflejado en este trabajo, ¿no?, en este artículo que se llama El lobo marino y el fotógrafo. Es lo que escribió, con la experiencia que acaba de señalar, Humberto Sumarán. ¿Podríamos conocer algún párrafo, una parte de lo que tú estimes de ese artículo? Sí, por supuesto, y yo creo que este artículo lo van a encontrar de forma escrita en la misma página, ¿no? Ajá. Sí, el comienzo es el siguiente, el lobo marino y el fotógrafo. Pancho era un gigantesco lobo marino que día a día emergía de las profundidades del mar en el puerto de Iquique, en el norte de Chile, para realizar un singular y curioso trabajo junto a un modesto fotógrafo del lugar. En todo caso, esta historia que aparece un mágico cuento para alimentar la ilimitada imaginación infantil, es en realidad una acomodadora historia humana, como te contaba así hace momentos. El simpático animal, ya fallecido, de dos metros y medio, era muy conocido y querido por los niños, pescadores y turistas que habitualmente melodeaban las grandes rocas costeñas, cerca del histórico lugar donde se hundió el buque Esmeralda, en medio de la guerra del Pacífico de 1879. Allí, el lobo marino de esta pierna historia hizo una curiosa amistad con el fotógrafo Juan Wilson, un hombre que llegó al lugar desde los hábidos caminos del desierto de Atacama, en busca de trabajo para sobrevivir en medio de su pobreza de hombre solo y caminante sin rumbo. Es decir, era realmente un vagabundo que llegó ahí a ganarse dinero, había trabajado en la salitera y ya no tenía más trabajo y bajó a Iquique, se compró una máquina, una cámara Polaroid en la zona franca y eso fue, digamos, la iniciación de esa gran empresa o compañía con el lobo marino, de tomar fotografías a los turistas y el lobo marino siguiendo de modelo prácticamente. Es como ocurre en la Plaza de Armas, ¿cierto?, con los caballitos que hay ahí pintados, pero ese era de verdad, el lobo marino estaba allí dispuesto a trabajar por tres pescados, cuatro pescados por hora, digamos. Eso era su pago. Es natural que produzca interés y deseos de conocer más de cerca ese animal, ¿no?, porque el lobo, el contacto con el fotógrafo, imagínate, esa amistad que surge allí es realmente curioso y al mismo tiempo muy emocionante. Sí, en otra parte de este reportaje o cuento o historia, no sé, podríamos llamar, yo explico que el extraño y tierno cuadro que proyectaba el animal marino, niños, turistas, y el feliz Juan Wilson no dejaba de emocionar a los concurrentes al sitio del viejo puerto norteño donde abundaban los hombres de mar y los pequeños negocios de saborosa comida de los productos del mar, ¿no?, se comen muy barato. Está al lado de la primera zona naval de Niquique, esa pescadería, esos negocitos pequeños donde se comen muy bien mariscos, pescados con un vinito blanco. En fin, pero en general esto, la misma escena era más que una foto de la vida misma, era un mágico cuento protagonizado por el tierno animal y un simple hombre que solamente se ganaba la vida tomando fotografías en sociedad, en sociedad precisamente con Pancho, el lobo marino, bueno, y el lobo marino, bueno, su paga era, ya habíamos dicho, eran peces, ¿no?, o sea, pescados, merluza, en fin, y ocurría de que a veces cuando, curiosamente, cuando el fotógrafo le daba pescado, le lanzaba pescado a otros lobitos marinos, a otros lobos marinos, Pancho, se enojaba, ¿cierto?, y se retiraba y se iba a su hábitat, más o menos, ubicado a unos 100 metros de allí, del roquerío, y ocurrió una vez, me contó Wilson, de que se enojó y no apareció durante una semana. Después, cuando emergió, se acercó a Wilson, Wilson nuevamente le hizo cariño, le entregó otros pescados y se olvidó esos malos momentos, o esa envidia, así, entre comillas, del lobo marino, contra otros animalitos de la misma especie. Curiosa reacción esa del animal, ¿no es cierto?, que pudo reaccionar agresivamente, con violencia, frente al que pretendía quitarle su alimento, sin embargo, como resentido, dolido, desaparece por un tiempo, pero reaparece después de nuevo para encontrarse con su amigo en el fotógrafo. Claro, Wilson contó además de que nunca más le entregó pescado a otros lobitos marinos, y sin embargo, el pancho, el nuevo marino titular, digamos, tuvo su pescado asegurado y realmente no, esa amistad nunca más se rompió. Ahora, Wilson, el fotógrafo, me contó además en ese tiempo, de que estos animales, aparentemente son, por su tamaño, ¿cierto?, aparecen como animalitos brutos y capaces de agredir a alguien, no es así, dice la medida. Tienen que caminar un poco brutos, pero son muy cariñosos, muy fieles, cuando se le comprende y se le entrega algún alimento. Bueno, ya conocemos parte de este relato o este cuento, pongámosle así como entre comillas, que nos ha traído Humberto Sumarán Araya como una pequeña nota de lo mucho que le ha tocado escribir en sus años de periodista. Le agradecemos a Humberto Sumarán Araya la visita a nuestros estudios y la compañía que nos ha brindado, y el relato particularmente, fue lo que motivó el hecho de que nos juntáramos para conocer más en detalle la historia. Así que muchas gracias, Humberto. Bueno, por nada, encantado, y gracias por la posibilidad de conversar, dialogar, y también de entregar a mucha gente un tema tan sensible como este, tan hermoso, que está de acuerdo precisamente con el tiempo que estamos viviendo, ya fin de año, después vienen las vacaciones, en fin, en Chile. Estamos ya en Navidad, Año Nuevo, el ser humano es otro, se transforma, y por supuesto surge el cariño y el amor. Yo creo que este es un reflejo, es precisamente un símbolo de amor, entre un ser humano y un animalito, simplemente un animal.